Esto, esto, normalmente hay gente que a veces hace así este uso de la máquina Ah, es que con eso mi glúteo va a llegar hasta acá Con eso mi glúteo va a estar acá Si, mi glúteo es grande, yo he visto Hay una chica que hace eso y su glúteo es grande Vamos a hacer glúteos, ya A ver, tiene su truco, cada dueño de gym conoce sus mentes Ya Esta es la máquina de abducción Abducción de cadera Esta es la que les había comentado arriba para el trabajo de glúteos Aquí no trabajamos el cuádriceps, no trabajamos isquios Nos enfocamos más en el glúteo Ahora, he visto aquí muchísimas variantes que hacen las chicas O sea, ejercicios donde no estamos usando la biomecánica de la máquina Ustedes ven que aquí no hay un punto de apoyo ¿Ven? No, no El tapiz está acá, la espalda está ahí, miren ahí Entonces, como no hay un punto de apoyo, la biomecánica de la máquina Quiere decir que no necesitas poner tu mano para acá Y que cuando flexiono más la cadera Hago esto, pues más voy a involucrar el músculo del glúteo No sé si ustedes han visto que la gente agarra acá Dale, agarra acá A ver, agarra Ven, ya Levántate, levántate normal Ya, ahora sí Agarra ahí, pon el pie acá, el otro Y abre, abre Esto Esto Normalmente hay gente que a veces hace así este uso de la máquina Ah, es que con eso mi glúteo va a llegar hasta acá Con eso mi glúteo va a estar acá Sí, mi glúteo es grande y yo he visto Hay una chica que hace eso y su glúteo es grande Claro, la flaca también tiene un glúteo por genética también bacán Y como hace eso, pues ese es el secreto, ¿no? Y años que haces eso y nada Y sigue igual Entonces, no más logremos la biomecánica de la máquina Hay muchas máquinas, obviamente, que el espaldar Está muy atrás Por lo tanto, sí podrías venir más acá Si es que no Si el espaldar está muy atrás, sí podrías venir más acá ¿Por qué? Porque no vas a poder abrir por la posición de las piernas La espalda está muy allá Te vas a estar inclinada No vas a estar pegada a la cadera, hacia el tapiz En este caso, yo creo que sí Está bien la posición de la espalda ¿Ya? Ahora Agarras al costado Esto te va a dar estabilidad en todo el cuerpo Para poder hacer el trabajo de abducción Y abre Dale Vas a abrir lo más que puedas Hasta donde puedas abrir Esta es la fase concéntrica Y es ahí también donde vamos a botar el aire Inhalas cuando cierras Abres Y exhalas Sin que tengas que chocar el bloque Para que el músculo se mantenga en tensión durante todo el ejercicio ¿Ven? Eso es Dale, dale Dale Eso es Bien Así estoy trabajando el músculo del glúteo No es necesario que tenga que pararme Ni voltearme Ni agarrar acá No, nada que ver Porque si no vamos a hacer que el ingeniero que ha hecho la máquina se vaya torciendo Y ya Bien Ya está Vamos por ocho días Ocho días Este tour se está de loco Y ya está Vine a la ciudad de Guaral Encontré gente fierrera en el gimnasio King Fit Entrenando con ¡Wooow! 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 ¡Wooow!